Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tu risteros al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo con un rayito claro de luna. Un rayito de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tu risteros al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo con un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tu risteros al sendero, en mi noche sin fortuna, tu risteros al sendero, en mi noche sin fortuna, tu risteros al sendero, en mi noche sin fortuna, tu risteros al sendero. Tu risteros al sendero, en mi noche sin fortuna, tu risteros al sendero. Tu risteros al sendero, en mi noche sin fortuna, tu risteros al sendero, en mi noche sin fortuna, tu risteros al sendero.